Ahí teníamos la placa, ahora la vamos a repasar. Acá está Romero. Vamos a la defensa, que es lo que vos marcaste. Pero lo que más problemas le trae a Martínez. Lema por ahora se mantiene como central titular. Hay que ver qué pasa con Rojo, que ya ha vuelto a las prácticas y puede ser que esté, dudo que esté como titular. Para mí la dupla central va a ser con Dilolo y con Lema, el juvenil haciendo muy buenos partidos desde que Diego Martínez lo convocó a la primera, después Lautaro Blanco, no hay dudas. Y hay que ver qué pasa con Sarachi. Está jugando a perfil cambiado, en el lugar de advíncula. No sé si hay otra opción también para poner ahí en cuanto a la defensa, ¿no? No, lo que hay de opciones son jugadores que fueron subidos esta semana al plantel profesional, pero sin experiencia, con mucha juventud. Y estás enfrentando a Talleres, uno de los mejores equipos del campeonato. Con lo cual se está arreglando con lo que puede Diego Martínez en esta situación. También me llama la atención el armado del mediocampo, ¿no? O sea, con Paul Fernández como 5 posicional, Saralegui y Medina acompañándolo. Y por delante de él a Taborda. Sí, ¿sabes qué? Antes de pasar a Paul, que me parece que es una posición donde dentro de la irregularidad de Paul Fernández es donde mejor se ha mostrado en el último tiempo. Volviendo un toque al lateral derecho, me dice bien la producción y es cierto que Martínez ha usado a Dilolo de 4 y Figal también ha estado de 4. Hay que ver Figal, que también está con un desgarro y está ahí que vuelve que no, si puede llegar a ser opción para la banda derecha. Si sale Dilolo o Diloyo, puede ingresar Mendía, que estuvo muy bien, el chico juvenil que debutó hace muy poquitito y que mostró cierta categoría para estar allí en la dupla central. Pero bueno, este sería el boceto hipotético del próximo partido del sábado. Pasamos al mediocampo. ¿Qué te llama la atención de eso? No, bueno, es también la situación de Paul Fernández ubicándose como 5 posicional y cómo se va a repartir el trabajo teniendo en cuenta a un talleres que juega mucho, que disputa, va a presionar alto, que busca el error para salir de contra también, que tiene jugadores con muy buen pie, como el caso de Sosa. Entonces, Wobota, uno también, dos de los mejores jugadores del fútbol argentino, simplemente esto. Pero entiendo también que X Fernández viene en una seguidilla de partidos que tiene que sí o sí descansar, pensando en el objetivo, que es clasificar a segunda fase en Copa Sudamericana. Y bueno, por ahí va un poco la cosa. Después, bueno, todo el poder de fuego que le pueden dar Merentini y Cavani a Boca. Sí, eso sin dudas. Para mí lo de Paul acá... Permiso, ¿eh? Lo de Paul acá no me parece mal, porque en los últimos partidos que ha jugado con X, en el tándem doble con doble Fernández, Paul se ha posicionado más como 5 de contención y X se ha soltado. El último partido que jugó el que invoca fue el 4-2, el que termina dando vuelta contra Central Córdoba. Fue descomunal en el segundo tiempo. Y hubo justamente un rearmado del mediocampo en el segundo tiempo para que Boca juegue mejor. Y me parece que Paul, que ha sido muy criticado en el último tiempo, hasta silbado después de haber perdido la final de la Copa Libertadores y demás, creo que acá se le encontró un rol donde puede estar más sólido. Porque generando juego se ha pisado mucho con Medina en la conducción, también con X, acá como organizador y muchas veces también poniéndose en el medio de los dos centrales, como hizo en el último partido, lo ha hecho muy bien. Para mí ese rol de Paul Fernández no me sorprende. Lo que sí modificaría acá es Medina en el medio y Taborda por la banda izquierda. Taborda, eso, Taborda reemplazando a Zenón. Y Medina acá, viendo también si Talleres se viene con todo, a retroceder y a asistir un poco a Paul. Yo pensando en este esquema, en Medina, en la banda, cómo pierde... Porque vos necesitás a Medina como el que acelera para generar juego y ya pasar al ataque a Boca, para iniciar esa fase. Y recostado sobre la banda me parece que pierde esa posibilidad. Otra cosa es cuando está X, Fernández, que se divide en la tarea de la gestión del juego, pero... Sí, se mueve más como interno Medina. No, pero acá claramente es Saralegui, Medina y Taborda, porque más Taborda las veces que ha ingresado por Zenón lo hizo por la banda izquierda. Saralegui se mueve por las dos. La verdad que hay que ver también durante el transcurso del partido de qué manera se mueve el mediocampo. Pero sí me quedo con lo que vos decís, Vero, considerando el rival que va a tener en frente Boca, que quizás el mediocampo tiene a tres jugadores en este 4-1-3-2 muy ofensivos. Y quizás Paul queda un poco solo ahí en los costados, hay que ver. Es una opción dentro de toda la baja que tiene el CNS.